Buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Compartan, compartan el programa para que más personas puedan sintonizarlo, para que la palabra del Señor pueda llegar más lejos, para que la palabra del Señor pueda más personas sintonizarla, escucharla. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a escuchar un momentito esta canción. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Dios me bendiga a cada uno de ustedes. Dios me bendiga a cada uno de ustedes. Los días de mi vida un mensaje proclamaré, bajo la unción del Espíritu Santo, la palabra de Dios extenderé. Vamos a extender esa palabra, mi queridos hermanos, compartiendo, compartiendo, para que la persona pueda sintonizar el programa y puedan escuchar. En Rosario, puedan escuchar palabra de Dios y puedan gozarse con el Espíritu Santo. En Rosario, la Virgen de Mercedes, recitaré, y el perdón al Señor pediremos, humillado a sus pies, reconciliarnos con Dios. Vamos a reconciliarnos con Dios, mi queridos hermanos, en esta mañana. Vamos a ponernos a la presencia de Dios y nosotros a hacer una bonita reconciliación con el Señor. Bendito sea Dios, comparta, comparta el programa para que más personas puedan sintonizarlo y que más personas puedan llegar a escuchar el mensaje que Dios nos trae todos los días. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, déjame a ver si me da un momentito para yo poder compartir. Bendito sea Dios, 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 bend Debemos conquistar cada día más corazones para Dios, conquistar esos corazones para que estén ahí siempre caminando ante la presencia de Jesús y escuchando el Santo Evangelio, escuchando la Palabra del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a compartir. Bendito sea Dios. Vamos a ver la opción que me da para yo poder compartir el programa. Amén. Estamos viendo la claridad, estamos viendo el sol y estamos viendo el reflejo de esa luz que está ahí frente a cada uno de nosotros. Que está ahí dándonos esa claridad y ese aire para que nosotros podamos respirar. Porque si no tenemos aires, no podemos respirar. Bendito sea Dios. Déjame pasarle el teléfono a la hermana para que ella continúe compartiéndolo. Voy a ver cuánta persona le da ahí. Y vamos a iniciar nosotros. Continúe compartiendo. Solo le puedo pedir que no lo envíe a, ahora si le permiten, a los grupos. Si se lo permiten, usted lo puede enviar, pero al grupo que no le gusta que le manden otro programa. Porque muchas veces hacemos los grupos personales. Y muchas veces los teléfonos no tienen mucha memoria. Y todos esos programas que nos mandan, se nos van archivando y nos llenan la memoria. Ya el mío te puedo decir que está prácticamente lleno. Tengo muy poco tiempo para yo ponerme a limpiarlo. Y se me frisa mucho. Entonces, por eso es que no debemos de mandar todos los programas a todos los grupos. Porque si no tenemos suficiente memoria, suficiente archivo, esos programas nos saturan los teléfonos. ¿En qué hacen? Nos frisan los teléfonos. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, pecado concebido. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, mi gran Señora. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecado. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las armas, especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, reina de la paz. Estamos con nosotros y la paz del mundo entero. Aquí estamos, Señor, en esta hermosa mañana, para hacer el Santo Evangelio, para trabajar en la presencia del Señor y lo que el Señor ha encomendado y en la tarea que el Señor me ha dado para trabajar en la viña del Señor, para llevar el Santo Evangelio de la Virgen, para hacer el perdón, para hacer el Espíritu Santo que no levanta y no da fuerza, y para hacer el Santo Evangelio y algo más. También, la persona que quiera dar su testimonio puede llamar después del Rosario. Cuando yo hable para el perdón, ahí usted puede llamar, dar su testimonio y de una vez hacer el perdón. Porque debemos de dar testimonios. Mucha gente me escriben, pero no me lo mandan por nota de voz y no me gusta leerlo. Me gusta que me lo manden por nota de voz, porque si me lo mandan por nota de voz, ya están escuchando el testimonio. Pero si soy yo que lo digo, lo leo, piensan que yo me lo estoy inventando. Y por eso es que cuando me mandan un testimonio que es por el Cristo, no lo leo. Si me lo mandan por nota de voz, yo lo hago. Ayer me mandaron dos testimonios a través del Santo Rosario, que se rompieron cadenas, pero me lo mandaron por letra. Y le dije que me lo mandaran por nota de voz y no me lo enviaron. Y vamos a nosotros a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de la Virgen María. Nació bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y a ti, Madre Santísima, te vamos a decir en este momento. Dios te salve, reina al Madre, Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamámoslo desde rado, hijo de Eva. A ti supiramos invierno y llorando en este valle de lágrimas. Esa pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, que somos tus ojos misericordiosas. Y después de este detierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, abre mi labio y mi boca proclamará tus alabanzas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Pecado con Señor. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, mi gran Señora. Amén. Y en este momento, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir haciendo el rosario. por la familia. Porque hay muchas situaciones fuertes en la familia, en los hogares. Muchas veces no hay comprensión. Hay mucha falta de diálogo entre la familia, entre la pareja, entre los padres para con los hijos. Porque los hijos muchas veces no comprenden, no entienden los padres. Vamos a orar este santo rosario, hacer este santo rosario con devoción. A mamita María, para que ella lo deposite a los pies de Jesús. A la Virgen de la Mercedes, que es la que rompe la cadena. Y ella deja caer solas bones. Cuando se rompe algo en un hogar, que es al armonía, al paz, hay amor, y se hace el santo rosario, las cosas de más llevadera. y la Virgen intercede. La Virgen intercede ante nuestros padres, ante su hijo Jesús, y ante su esposo el Espíritu Santo, para que se rompan toda esa cadena de nuestros hogares. Todos esos yugos que muchas veces llevamos los padres con nuestros hijos, de nuestros nietos. de cualquier familia, cuando hay un problema familiar, en los hogares, el que tiene corazón sufre. Cuando hay un enfermo, en cualquier hogar de su familia, también se sufre, porque si usted tiene un corazón, te sufre el dolor del otro. Porque eso es lo que me pasa a mí. Mi corazón es muy sensible. Mi corazón sufre cuando ve a una persona sufriendo. Ese dolor, yo lo siento en mi corazón. Pero no debemos de dejarnos caer, debemos de levantarnos, de pararnos, y decirle a Jesús, aquí en Thor, con este yugo, ayúdame con este dolor, ayúdame con este sufrimiento. Entregárselo a la Virgen, y decirle, Virgencita aquí en Thor, entregándote, este yugo, para que tú se lo entregues a Jesús, para que sea más llevadero. Por la conversión del mundo entero, por nuestro pecado, por el exceso de la pandemia, para que el Señor tenga misericordia de los cinco continentes, que esta pandemia ya se acabe, que nosotros podamos quitarnos esa bendita macarilla de la boca. Porque muchas veces tú estás en la iglesia, y aunque tú cantes, pero tu voz no sale bien, para que podamos nosotros alabar al Señor, y glorificar a ese Padre, sin un tapón en la boca, sin un sello en la boca, para que podamos cantarle al Señor cuando cantan sus hermosas canciones, y alabar al Señor, glorificar a Jesús. Y vamos a esperar a ese niño Jesús, con amor. Y hermano, hermana, como estamos haciendo el rosario, y es por la familia, en este momento, yo necesito que usted cierre por un segundo sus ojos, y si usted tiene un familiar, un amigo, un hermano en Cristo, un hermano de su propia sangre, y usted lo tiene separado en este momento, vaya a virtuar, piensa en este momento, en esa persona que usted tiene separada, piénselo en este momento, cierre sus ojos, y dese un abrazo, y dígale hermano, hermana, yo no puedo esperar al niño Jesús, no puedo esperar, no puedo esperar, con un problema contigo, sin resolverlo, y cuando usted tenga un momentito, después, en la tarde, agarre y llame a esa persona, si usted no tiene su número, consígalo, pero no vamos a esperar el niño Jesús, con rencor, en nuestro corazón, con enemiguesa, con nadie, para que el Señor pueda renacer, en nuestro corazón, en nuestro corazón, en mi queridos hermanos, se lo dejo de tarea, piense en esa persona, que usted tiene, separado en este momento, voy a ofrecer, el primer miterio, por la persona, que tenga, a alguien, separado, sea por lo que sea, no espere, a enero, ni espere, que el niño Jesús, naca, con una persona, enemiga, o con una persona, que usted, sienta algo, por esa persona, piense en este momento, en esa persona, piense hermano, piense, piense en este momento, piense en este momento, en esa persona, que usted, está separada, en este momento, quizá una persona, que usted quería, como un hijo, o que usted quería, como un hermano, o como un compadre, piense hermano, piense, piense, piense a ver, a quien usted tiene, en este momento, separado, de su corazón, separado, de su mente, separado, de su vida, bendito sea Dios, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe la cadena, Madre Poderosa, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe la cadena, Madre Poderosa, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, de la cadena, Madre Poderosa, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, de la cadena, Madre Poderosa, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, de la cadena, Madre Poderosa, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, Virgen Milagrosa, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, Ave María Purísima, María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, mi gran Señor, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecado, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las armas, especialmente a las más necesitadas de tu gran misericordia, María reina de la paz, en este segundo domiciliario vamos a presentar todos los enfermos, los enfermos de cáncer, de diabetes, de la columna, los enfermos de lupo, los enfermos del papiloma humano que es una enfermedad muy abundante y una enfermedad que está muy escondida entre el hombre y la mujer, por la persona, por la pareja que quieren tener hijos y no pueden tener su criatura, por los enfermos de corazón grande, por los enfermos que tienen problemas en su sangre, por el cáncer lo quite en los senos, por el cáncer vaginal, por lo quite los tumores en los úteros, para que el Señor tenga misericordia de esas mujeres, por esas mujeres que tienen un fuerte sangrado, que el Señor la mire con compasión, la mire es que son sus hijas, tenga misericordia de ellas y pare esos sangrados. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las armas, especialmente a la más necesitada de tu grave. María es Madre de Misericordia. María es Reina de la Paz. En este tercer mitereo vamos a continuar, hermano, hermana, continúa usted pidiendo. Vamos a pedir nosotros en este momento, por la persona que se ha sumergido en el alcohol, por la persona que se ha sumergido en la droga, por la persona que se ha sumergido en la droga, y por el maltrato nos ha sumergido en la droga, por la persona que se ha sumergido en la droga, y por el maltrato nos a la mujer, y por el maltrato nos al hombre, porque también el hombre es maltratado. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. María es Reina de la Familia, María es Reina de los Hogares, María es Reina de la Paz. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. En este cuarto mitereo, mis queridos hermanos, siga usted haciendo su petición a la Virgen para que siga rompiendo esa cadena. Sí, Virgencita de la Mercedes, te voy a pedir por la familia, Virgencita, mira cuántas madres y padres que tienen, vamos a suponer, cinco hijos, y siempre tienen algunos, como que los tienen en mejor lugar, que los quieren más, no sé si lo demuestran. Entonces los otros se ponen con rencor con sus padres, se ponen, por qué me tienen de menos a mí, por qué a mí no me quieren, mi padre, mi madre, como que me tienen abandonado. Quieren más a fulano que a mí. Mira, madre, padre, te pido que los quieras igual, que no le demuestre eso, porque son tus hijos que han nacido en tus entrañas, los dos, o lo que tenga. Pues te pido, Virgencita de la Mercedes, que interceda en esa familia que viven así, así con esa contradicción. Y por nuestra familia, por mis hijos, por mis nietos, por toda mi familia y los vecinos, que tú nos des la paz, la unión y la comprensión todos los días más. Y yo en este momento también voy a hacer mi petición a la Virgen de la Mercedes, a Santa Lucía, a Santa Clara, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de la Alta Gracia, Nuestra Señora de los Dolores, a todos los santos, los ángeles y la santa, los querubines y los serafines, a San Ramón, a San Miguel, a San Gravier, a San Rafael, a nuestro Padre Piedrechina, a San Benito Abad, que nos ayuden y intercedan por los hogares, por los matrimonios que no tienen comprensión, por los hogares que hay desacuerdos, por nuestros hijos, por nuestros hermanos en fe y en Cristo, por nuestro hermano de sangre. También quiero pedir por dos amigos que sé que están inimitados, tenían una muy bonita relación, para que el Señor lo toque nuevamente, y ellos no esperen el niño Jesús, el nacimiento del niño Jesús, separado. Que se den el abrazo de la paz, el abrazo del amor. También quiero pedirle a la Virgencita, por estos niños que no tienen el oídos para escuchar, para entender, para que el Señor le abra los entendimientos. Porque aunque sean pequeñitos, pero ellos tienen mucha sabiduría para los huevos. Para que el Señor le toque a esos niños que son su angelito y la Virgen María, le den el oído de escucha, del entendimiento. Porque hoy en día sé que hay muchas madres que están pasando mucho trabajo con la clase virtual en su hogar, porque los niños no entienden. Se los presento a la madre, para que la madre se los deposite a Jesús. El Señor sabe cuántos niños hay que no tienen la concentración en la clase. En especial, no pongo a todo, pero en especial pongo a mi nieto, a Rian, para que la Virgen se lo presente a Jesús. Y le des a él el momento de su clase de concentración, porque se están muy concentrados muchos niños. No entienden esta clase por ahí, para que se lo presente la Virgen a Jesús. Y Jesús sea quien se encargue de ello. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Virgen de la merced de Virgen Milagrosa 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 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Ave María Purísima María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte amparanos, mi gran Señor, amén Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecado Libra no el fuego del infierno Lleva al cielo a todas las armas Especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia María es Reina de los hogares María es Reina de los ancianos María es Reina de los abandonados María es Reina de los enfermos María es Reina de la familia María es Reina del corazón de cada uno de nosotros María es Reina de los enfermos María es Reina de la paz Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús En este quinto y último miterio vamos nosotros hermano Hermana a continuar pidiendo por su necesidad y por su deseo Por lo desempleo, por la necesidad de la canata familiar Para que el Señor mire cuánto va aumentando la canata familiar Que ya no se puede ir a los supermercados Porque lo que tú compraba con cinco mil pesos Ahora con diez mil pesos O nueve mil pesos tú no lo traes Para que el Señor tenga misericordia Y que los alimento Que la canata familiar nos siga subiendo de precio Por lo gobernante Para que gobiernen bien Los cinco continentes, cada gobernante de cada país Para que tengan misericordia nuestro Padre Para que la Virgen de la Merced interceda Y rompa con esa cadena de los robos que tienen De nuestros países Para que no sigan robando más Para que sea Un gobierno con claridad, con transparencia Para que sea un gobierno Que se apiade de lo pobre Que tenga misericordia Por los pobres Porque el rico mientras más tiene, más quiere Para que miren con misericordia Tanta persona que no puede llevar su alimento a su hogar Tanta persona que han quedado hoy en día sin desempleo Y sin saber qué van a hacer Y en el medio de esta pandemia Cómo se sale a buscar trabajo Para que tenga misericordia de su empleado Y que aguanten ese cambio Hasta que pase la pandemia Que la persona pueda continuar buscando trabajo Cuántas empresas cerrando Cuántos locales cerrados Por el Papa Francisco Por el Papa Francisco Para que el Señor le siga dando fuerza Para que él pueda transmitir día a día Su mensaje Por todos los enfermos en común Por todos los hogares Por matrimonio Pero para trabajar en la viña del Señor Porque usted piensa que usted se casa por la ley Y usted cree que eso es un matrimonio No es un matrimonio, mis queridos hermanos Eso es un matrimonio para repartir bienes Cuando usted se separa O solamente para tener un papel allí firmado Pero el matrimonio para el Señor válido Es el matrimonio De la iglesia El matrimonio de comunión No oro por matrimonio por la ley Yo oro por matrimonio por la iglesia Para conseguir matrimonio para el Señor Matrimonio Que se consagren a recibir la Euskaritía Matrimonio sin engaño Matrimonio sin mentira Matrimonio sin traición unos a otros Pero que sea de mutuo acuerdo Mujer no obligue a tu marido Marido no obligue a tu mujer Porque Dios sabe el día que puede darle el don Al que no lo tenga Pero vamos a orar fuertemente Para conseguir matrimonio por la iglesia Para que puedan trabajar en la viña del Señor Porque prácticamente se necesitan Mucho obrero Para la miña del Señor Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Ave María Purísima María es Madre de Gracia Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos mi gran Señor Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas y pecado Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las armas Especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia María reina de la paz Mi queridos hermanos, mi queridas hermanas En este momento Si alguien quiere llamar para el perdón A lo que le manda entrega el rosario Que llame Y si quiere dar su testimonio Puede darlo de una vez Tiene un minuto para el perdón Y un minuto para su testimonio Tiene dos minutos Si virgencita de la merced Virgencita de la acta Gracias Aquí estamos Sagrado corazón de Jesús Pidiéndote paz, amor y tranquilidad Y te entregamos este rosario Para que tú nos sigas bendiciendo Bendícenos Señor Y siga iluminándonos los mejores caminos A todos nosotros y al mundo entero Ilumínanos Señor Y te lo entregamos con una salve Dios te salve Dios te salve Rina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamámoslo Desterrado hijo de Eva A ti supiramos Y viene llorando En este valle de lágrimas Esa pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Que somos tus ojos Misericordiosas Y después de este detiero Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De cansar y gozar La promesa de Cristo Nuestro Señor Amén Hermano Salga del programa Y llame Si quiere hacer el perdón Al 849-405-3235 Hay alguien más grande Que es todo tu dolor Hay alguien más grande Que es todo tu problema Y hay alguien más grande Que se quiere limpiar Pero hay alguien más grande Que tú sabes hermano Cómo se llama en este momento Ese se llama Jesús Bendito sea Dios Nadie se motivó a llamar A ti que estás pasando Por duro momento A ti que piensas Que Dios ya de ti se olvidó A ti que ya las pruebas Te han ahogado Y en tu vida Un profundo dolor Alguien de con tu vida Echa a pedazos Y hay una herida En tu corazón Aquí está Dios Que te dice Que siga adelante Y que no te rindas No te rindas hermano Nunca te rindas Mi querido hermano Sigue adelante Sigue adelante Como dice la canción De mi compadre Paulo Lóñez No te rindas nunca Mi querido hermano Bendito sea Dios Bueno no llamó nadie Vamos a hacer La hermana va ¿Quiere hacer el perdón? La hermana va a hacer el perdón Sí Señor Jesús Aquí estamos unidos La hermana y yo Vamos a pedir el perdón Señor Jesús Te pedimos perdón Señor Por todos Todas las cosas Que hemos cometido Señor Por todo lo que nos De tu agrado Señor Jesús Te pido perdón Señor Te pido perdón Señor Y me perdone Y que me ayude A siempre A seguir hacia adelante Señor Te pido perdón Por toda mi familia Señor Jesús Por mis padres Mi madre Te pido perdón Señor Por los vecinos Señor Jesús Te pido perdón Si yo Que le he faltado A alguien Señor Jesús Que tu me perdones Señor Jesús Y que esa persona Si se siente algo de mí Que me perdone Perdóname Señor Jesús Perdóname Señor Jesús Porque tu eres grande Y poderoso Señor Y tu puedes perdonarlo Señor Jesús Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor A cuanta gente Perdóname Señor 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 Bendito sea Dios Ya hermana Ya usted no va a ser Para el perdón Ya usted va a ser Para el Espíritu Santo Hermana Ya usted va a ser El Espíritu Santo Porque ya el perdón La hermana Alta Gracia Lo hizo Inicie el Espíritu Santo Mi querida hermana Flor Bendito a la mano Señor Jesús Después de ponernos La presencia De ese Espíritu Santo Señor Jesús Te damos gracias Por este día Padre Santo Bendito alabado Señor Jesús Padre Santo Bendito alabado Señor Bendito a tu eres Señor Jesús Grande eres Señor Ven Espíritu Santo A nuestra vida Señor Jesús Padre Santo Ven Espíritu Santo A limpiar A cada uno de nosotros Señor Jesús Ven Espíritu Santo Porque tu eres grande Tu eres poderoso Sigue fluyendo En nuestra vida Espíritu Santo Sigue fluyendo En cada uno de nosotros Señor Jesús Hermanos y hermanas Abra en este corazón Para que entre Este Espíritu Santo Glorifiquen Este Espíritu Santo Entra Espíritu Santo En los corazones De mis hijos De mi familia Señor Jesús Entra en mi corazón Y penetra Señor Lo más profundo De nuestra vida Sigue piden Sigue piden Sigue piden Sigue piden Para que descienda Para que no limpien No limpien No limpien No purifiquen Señor Jesús Bendito y alabado Señor Gloria y alabanza Señor Jesús Ven Espíritu Santo Limpia Limpia los corazones Transforma Señor Jesús Alabado sea Espíritu Santo Desciende Espíritu Santo Desciende En cada uno de nosotros Sigue creando Espíritu Santo Sigue tocando Corazones Y desalazando Nuestro Espíritu Santo De Dios Penetra Espíritu Santo En este momento Entra a nuestros hogares Espíritu Santo De Dios Fluya Espíritu Santo De Dios Toca Espíritu Santo En este momento Para que desciende Toca Espíritu Santo A cada uno de los que estamos Conectados Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Entra a nuestros Espíritu Santo Llega los corazones De cada uno de nosotros Espíritu Santo Entra a nuestros hogares Espíritu Santo De Dios Mira Señor Jesús Cuanta gente Están conectados ahí Espíritu Santo Entra en cada uno De ellos Espíritu Santo Para que sea Tocar Espíritu Santo Por ti Espíritu Santo Bendito Y alabándose A ese gran Espíritu Santo De Dios Oh Santo Espíritu Divino De Dios Fluye en nuestros corazones Toca Toca Espíritu Santo Paseate por cada hogar En este momento Espíritu Santo De Dios Sigue tocando Espíritu Santo Entra Espíritu Santo A cada hogar Toca Espíritu Santo Cada persona Que está conectada Espíritu Santo Alabándote Y glorificándote Y clamándote Espíritu Santo De Dios Oh fluye Espíritu Santo Sopla Sopla Espíritu Santo De Dios Sopla Espíritu Santo De Dios Divino Sopla Sigue fluyendo Espíritu Santo En cada persona Que te está clamando En este momento Oh Espíritu Santo Yo te clamo Por el que no te clama Espíritu Santo O baja esa infusión Espíritu Santo Derrama esa agua viva Espíritu Santo Oh escribe cada nombre De la persona Que está conectada En este momento Espíritu Santo Divino de Dios Escribe el nombre Escribe el Espíritu Santo El Espíritu Santo Hermano Está escribiendo El nombre tuyo En este momento Oh Espíritu Santo Fluye Sigue escribiendo Los nombres De cada persona En este momento Oh hermano El Espíritu Santo Escribió tu nombre Y te está llamando En este momento Que proclame Y que abra tu labio Para alabar El Espíritu Santo Para pedir El Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Sopla en cada enfermo Sopla en cada enfermedad Sopla en cada Necesita El Espíritu Santo Sopla en cada desempleo En este momento Oh Espíritu Santo Mira esos Los círculos Que llegan a la empresa Oh Espíritu Santo Sopla en el Espíritu Santo Para que esa Persona Que está buscando empleo Puede conseguir su empleo Espíritu Santo De Dios Oh Espíritu Santo Paseate por los hospitales Paseate por la cárcel Paseate Espíritu Santo Por cada hogar Donde hay un enfermo Oh Espíritu Santo Sigue fingiendo Fluye más Fluye más Espíritu Santo Entra Entra Espíritu Santo Espíritu Santo En este momento A cada familia Lleva paz Lleva paz Espíritu Santo De Dios Lleva paz Espíritu Santo Divino de Dios Sigue fluye más Espíritu Santo Divino de Dios Llevando paz Llevando paz A cada hogar Lleva paz A cada hogar Espíritu Santo Divino de Dios Bendito y alabado Sea este gran Espíritu Santo De Dios Santo Dios Bendito sea este gran Espíritu Santo Gracias Gracias Espíritu Santo Me ha presentado A mí una mujer Que tiene un fuerte dolor En la pierna derecha Gracias Ese dolor Le coge a ella Desde la cabeza Como decimos nosotros Desde el glúteo Desde la cabeza Donde comienza El glúteo Y le coge La pierna entera Está afectando Mucho Su rodilla Y en este momento El Señor Me está presentando Esa persona Una señora Blanca Pierblanca Tiene el pelo Negro Esa persona Tiene un fuerte dolor En este momento Y el Señor Me la está mostrando Bendito sea Dios Bendito y alabado Sea este gran Espíritu Santo De Dios Que siga tocándonos Y que siga fluyendo En cada uno de nosotros Y en nuestros hogares Amén Así es Hermana Tenía algo más Que decir Bendito Seguí dando Gracias Por toda la bendición Y todas las cadenas Que se están Convirtiendo En nuestra vida Gracias Señor Jesús Por todo lo que ha hecho En mi vida En la vida De mis hijos Bendito Eres Por ese Espíritu Santo Que desciende Cada vez que los amamos Gracias Señor Gracias Amén Bendición Hermana Flor Que Dios La bendiga Entre al programa Nuevamente Bendito sea Dios Si alguna persona Quiere llamar Y dar un testimonio O dar su testimonio De lo que haya sentido Ayer me mandaron Dos testimonios Pero no lo voy a dar Porque no me lo mandaron Por nota de voz Me lo mandaron En letra Pero no puedo leerlo Me gusta darlo por nota de voz Si alguien quiere llamar A lo que va a usted Le da un calorcito A la comida Puede llamar Para darle Un minuto Para que dé su testimonio Si no vamos a continuar Para hacer El mensaje de Dios Bendito sea Dios Espero por alguien Que quiera dar su testimonio Vamos a poner un momentito La canción A lo que alguien Se motiva y llama Si no continuamos Con el mensaje Del Señor Caminando con Jesús Y María Tenga fe Inspirada en el Espíritu Santo Cocinaré La palabra de Dios Mi queridos hermanos A esta hora Y por esta plataforma Todos los días Transmitiré Y del saber Y del saber poniendo sabor Al mensaje de Dios Bajo la opción del Espíritu Santo Predicaré Y del mensaje que nos da Jesucristo Hoy te hablaré Y por medio Y por medio Al santo Rosario Sé que cadenas Se van a romper Y la gloria de Dios Y la gloria de Dios La veremos Lo de claro en fe Caminando con Jesús y María Con su Espíritu Santo Viviré Todos los días De mi vida Un mensaje Proclamaré Bajo la opción del Espíritu Santo La palabra de Dios Extenderé Pues mi único objetivo en la vida Es darle la gloria a Él Mientras hay una Virgen de Mercedes Recitaré Y el perdón al Señor Pediremos humillado a sus pies Reconciliarnos con Dios es primero Y escuchar palabras de fe Que alimentan el alma Y sacian el hambre y la sed Caminando con Jesús y María Con su Espíritu Santo Viviré Todos los días De mi vida Un mensaje Proclamaré Bajo la opción del Espíritu Santo La palabra de Dios Extenderé Pues mi único objetivo en la vida Es darle la gloria a Él La gloria a Él Bendito sea Dios Esta canción Es de mi hermana Reina Adoradora de Cristo Ella es una persona Que trabaja en las canciones para el Señor También predica su mensaje a través de sus canciones Es una persona maravillosa Con un gran corazón Sintonícelan La cuatro de la tarde Los miércoles y los domingos Ella no estaba Tenía Creo que dos semanas Que no estaba Elaborando Llevando el mensaje Porque estaba resfriada Pero ya creo Me parece que ya va A continuar Vamos a sintonizarla A ella También por el poder de la fe Que lleva mensaje Muy bonito Y vamos nosotros Hacer un momento de silencio Para hacer El Santo Evangelio Para devorar Maticar Saborear El mensaje Del Santo Evangelio Está cortitico Pero está muy bonito Y el Santo Evangelio Se lee En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Santo Evangelio De hoy está En San Mateo Capítulo 11 Verso 28 A 30 Vengan a mí Los que van cansados Llevando pesadas cargas Yo los aliviaré Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Que soy paciente Y humilde de corazón Y sus almas Encontrarás Encontrará Descanso Pues mi yugo Es suave Y mi carga Liviana Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a darle El resumen a la hermana Dice el Señor Que vengan a mí Los que estén Cansados Y agobiados Si Señor Jesús Tenemos que venir A él Buscar de él Cualquier cosa Que tú te sientas Que tú tengas En tu hogar Con tus hijos Con tu familia Con los vecinos Pídele al Señor Que él te dará Pero también Tenemos que pedirle Y tenemos nosotros También que como dice Pedir perdón Y doblegarnos Hacia los pies De Jesús Humillarnos A Jesús Porque él no da Pero también Nosotros tenemos Que darle Porque tú le pides Al Señor Él te dará Pero tú tienes Que darle al Señor Tenemos que darle Al Señor Porque si no le damos Al Señor También él Necesita Que nosotros Le demos A él Buscar de él Porque cuando tú Tienes cualquier problema Tú tienes una enfermedad Tú le pides A él Y si le pides Con fe Seguro Que te sanará Vamos a pedirle Al Señor Con fe Todo lo que le pedimos Y también le pido Al Señor Que me aumente La fe A mí también Para pedirle Sanación Y liberación Que me siga liberando Porque yo también Soro una pecadora Aunque esté aquí Parada Delante de aquí Orando Y predicando Las palabras Al Señor Y a ustedes A mí yo Soro una pecadora Yo no soy nadie Tengo que pedirle Al Señor También Amén Así mismo Como dice La hermana El Señor No dice En su mensaje Vengan a mí Los que Los que Van cansados Hermano Hermana Tú te sientes cansado Reflexiona un momentito En este santo evangelio Que está muy Cotitico Pero está precioso Porque el Señor Te está llamando En este Santo evangelio Él te lo está diciendo Bien claro Aquí Vengan a mí Los que Van cansados Vamos a Jesús Mis queridos hermanos Vamos a Él Yo me sentí Muy cansada Y yo fui al Señor Continúen el Señor Todavía yo continúo Presentándole mi carga Al Señor Presentándole ese yugo Al Señor Porque a través del Señor Para mí es mucho más Llevadero Pero hermanos Yo no me quedo En mi casa Yo no me quedo Tranquila Porque contra viento Y marea Ya yo estoy Decidida A continuar Donde me llamen A ir Donde haya que ir A llevar el mensaje O sea No soy una predicadora Yo hablo El mensaje de Dios Ahora me estoy Preparando Para predicar Si Dios un día Lo permite así Lo haré Pero eso es El Dios Que tiene que darme a mí Totalmente El don de predica Porque me falta mucho Yo hablo Palabra de Dios Porque todavía No estoy preparada Por completo Para predicar Me estoy preparando Con el Padre Ronald Pulido Estoy haciendo El curso De Multiplicador De la gracia De Dios Me estoy preparando Con él También estoy En varios cursos Más con él Pero ese es El curso Especial Que el Señor Me hizo elegir Porque yo siempre Le decía al Señor Dame el don de predica Le pedí el don de canto Porque a mí me encanta Vocear Pero no Nunca me salió El canto Cuando yo era niña Me inscribí En un curso O no en un curso O sea Me inscribí Para cantar En el coro En nuestra iglesia Había un pequeñito Coro De nosotras mismas La que íbamos Al catecismo Pero nunca me salía La voz Y la señora Me acuerdo Como ahora Que ella se llama Se llama Porque todavía Está viva Ella se llama Carmen Ella era Vecina mía Y ella inició Un catecismo En su casa Y comenzó A enseñarnos Ella vivía Al frente mío Donde yo vivía Y yo le decía A mí me encanta Cantar Pero ella Ella fue profesora También Ella me decía Idersa Pero no veo Que tú tienes El don de canto Tú tendrás Otro tipo de don Pero no el de canto Pero como quiera Me ponía a cantarla Aunque yo voceara A veces mi hija Me dice Mami no cante la canción Que usted canta muy feo Y digo yo Bueno Me gusta Y me inspira Aunque no tenga el don Pero Voceo Como digo yo Y así Por excesivo Me llamó mucho la atención Cuando vi que el padre Comienza a impartir Por sus redes sociales Porque no es virtual Que lo estoy haciendo Quisiera prepararme De ahí a ir Con un profesor Pero Dios Dará la oportunidad De que yo pueda Incribirme Directamente En una escuela Me llamó mucho la atención Cuando yo lo vi Que él me manda El mensaje Que si quería participar Y digo yo Padre Pues claro Aquí es Porque yo hace mucho Que le estoy pidiendo Al señor El don de predica Pero no lo tengo Tengo Me falta mucho Porque yo Tengo muy poco Estudio Si me gusta mucho Curriñar a la Biblia Predicarla Pero muchas veces Hay cosas Que como que no se me Quedan grabadas Y le pido señor Dame el don De grabamiento De que las cosas Se me queden De cuando yo haga Un santo evangelio Se me quede El santo evangelio Ya estoy cogiendo Muchas cositas Que se me están quedando Pues así el señor Te dice en este momento Que vayamos a él Y no nos quedemos De rodillas O no nos quedemos Acostados Sentados En nuestros hogares Vamos a él Pero vamos A curriñar Su palabra Vamos a llevarle A él Para que nuestro yugo Sea más llevadero Porque el yugo De Jesús Fue bien Pesado Pero bien pesado Pero él Lo llevó Soportó Y lo aguantó Pero vamos A su iglesia No nos quedemos En las casas No nos quedemos En nuestros hogares Porque ya la iglesia Está abierta Aunque sea a distancia Dice así también Y yo Los aliviaré Carguen Con mi yugo Y aprendan De mí Vamos a cargar Con ese yugo De Jesús Porque llevó Un yugo Bien fuerte Y vamos A aprender De él Porque él Tuvo paciencia Él fue compasivo Pues nosotros También debemos De ser compasivos Con nosotros Nos llega A una situación Un problema Nos llega A una enfermedad O nos llega Cualquier endeudamiento Que hay personas Que no quieren Acabar con su vida No Soporte Lleve su yugo Pero vaya a los pies Del maestro Vaya a los pies De Jesús Y dígale Aquí estoy Señor Para que tú me ayudes Porque me siento Muy cansado Pero a través de ti De yo venir A buscar tu palabra Y al Santísimo Y a la iglesia A la misa A la escaritía Nuestro yugo Va a ser Más llevadero Porque Él fue humilde De corazón Y su alma Encontrará Descanso Y en la única Parte que nosotros Hermanos Podemos encontrar Encontrar Descanso Es cuando nosotros Vamos allí Al Santísimo Y le presentamos Ese yugo A Jesús Jesús Nos ayuda Con esa carga Y ahí nosotros Descansamos Cuando le presentamos Al Señor Todo nuestro problema Y toda nuestra situación Pues mi yugo Es suave Y mi carga Liviana Se nos hace La carga Mucho más Liviana Mis queridos Hermanos Pero si usted No va a la iglesia Si usted No busca De Dios Usted siempre Va a tener Ese yugo Usted siempre Va a tener Esa carga Sobre usted Porque debemos De orar Y en el único sitio Que nosotros Vamos a encontrar Paz Amor Y tranquilidad Es allí Donde está Jesús Sacramentado En el Santísimo En otro lugar Usted no va a encontrar Paz Usted no va a encontrar Amor Usted no va a encontrar Armonía Pero Jesús Está ahí esperando Hermano Por ti Y por mí Para que nosotros Vayamos a llevarle Esa carga a él Pero también A orarle A hacer el Santo Rosario Para que usted vea Como su carga Va a ser mucho Más liviana Vamos a orar Mis queridos hermanos Vamos a orar Por todos los enfermos Vamos a hacer La oración Que tengo Paz de día Que no la hace Que no se hace Vamos a presentarle Todos los enfermos Que están aquí En esta hojita Jesús lo conoce Y la Virgen también Para que ellos Hagan esa carga Ese yugo De esa persona Más llevadera La hagan Más liviana La hagan Más ligera Hermana Súplica para el tiempo difícil Divino niño Jesús Tengo mis dificultades Ayúdame De los enemigos del alma Sálvame En los desaciertos Ilumíname En mi duda Y pena Confortame En mis soledades Acompáñame En mis enfermedades Confortame Cuando me desprecies Anímame En la tentación Defiéndeme En las horas difíciles Consuélame Con tu corazón Paternal Amame Con tu inmenso poder Protégeme Y en tus brazos Al respirar Recibeme Amén 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 Y vamos a llevar Esa carga Ese yugo Vamos a llevarlo A Jesús A mí me voy a encontrar Una cancioncita Para Para iniciar Bendito sea Dios Santo Dios Bendito sea Dios Bendito sea el nombre De Dios Vamos a dar gracias A Dios En este momento Mis queridos hermanos Por el día Que el Señor Nos ha dado Y vamos a presentarle Al Señor Y vamos a decirle Gracias Señor Por la vida Gracias Señor Por esta vida Que tú me has dado Señor Jesús Y de aquí A todo el Señor En este momento Dándote gracia Por mi vida Señor Que te corresponde Y que te pertenece Pero también Señor Te quiero pedir En este momento Padre Y te estoy presentando Ese yugo Señor Para que tú me ayudes Señor Jesús Y para que tú hagas Ese yugo Más ligero Señor Jesús Para que tú hagas Esa carga Más llevadera Señor Jesús Oh hermano Preséntale en este momento A tu yugo A Jesús Preséntaselo hermano Como dice el Santo Evangelio Que le debemos De presentar Retroyugo A Jesús Para que esa carga Sea sea maligera Oh hermano Si tú tienes Un familiar enfermo Preséntaselo a Jesús Si tú quieres escribir Su nombre Lo puede escribir Y dile a Jesús Aquí te estoy plasmando Te estoy pidiendo Por mi familiar enfermo Oh Jesús Yo te presento A Daniel Oh Jesús Yo te presento A Inocencia Oh Jesús Yo te presento A María Oh Jesús Yo te presento A cada enfermo En este momento Jesús Yo te lo presento Hermano Si tú quieres escribir Su nombre Escríbelo hermano En este momento Y preséntale Ese yugo a Jesús Para que Jesús Tenga esa carga Maligera Oh Jesús Yo te presento A todos mis hermanos En este momento Jesús Yo te lo presento Dios de misericordia Oh Maestro Divino Yo te lo presento Señor Te presento A cada persona Que te ha conectado En este momento Señor Para que tú Dejes la salud Señor Y por tus cinco llagas Señor Jesús Tú comiences a pasear Señor Jesús Tú conoces Su enfermedad Señor Tú conoces Señor Jesús Donde él tiene Esa llaga Y su dolor Señor Yo te lo presento En este momento Señor Jesús Para que tú Pases tu mano Llagada Señor Por cada llaga De cada enfermo Señor Jesús Oh sigue paseándote Por cada hogar Cada persona Sigue paseándote Señor Jesús Por cada hogar De nuestros hijos De nuestra familia Señor Paseate por cada hogar De nuestro padre Señor Y nuestra madre Señor Jesús Paseate Señor Jesús Oh paseate Señor Jesús Sigue paseándote Señor Jesús Sigue paseándote Señor Jesús Entra Señor Jesús Entra a cada hogar En este momento Entra Padre con María Entra Jesús Entra Espíritu Santo de Dios Paseese Paseese en este momento En cada hogar Paseese en cada hogar En este momento Sigan paseándose En cada hogar En este momento Entra Entra Ya terminaron De entrar hermano En cada hogar De una persona Que están conectadas Ya ellos Están en tu hogar Están tocándote En este momento Está pasando tu mano Por tu cuerpo Llagado Él está pasando Tu mano Por tu dolor Pon la mano En tu dolor Hermano En este momento Pon el deseo Que tú quieres En este momento Y pídeselo a Jesús En este momento Y de Jesús Aquí ator depositándote Mi enfermedad Aquí ator depositándote Mi desempleo Aquí ator depositándote Mi familia Aquí ator depositándote Mis hijos Oh tócalo Señor Jesús Toca mis hijos Espíritu Santo de Dios En este momento Toca cada hijo De cada persona Que esté conectado Ahí tócale Señor Espíritu Santo de Dios Siga tocando Espíritu Santo de Dios Con cada persona Que tiene en tiro De Espíritu Santo De Dios Sigue tocando Sigue tocando Entra Entre los hospitales En la crema Sigue tocando Señor Jesús Mira cuánta gente Que están en cuidado Sigue tocando Señor Jesús Sigue paseándote Por cada enfermo Sigue paseándote Señor Jesús Por cada enfermo Sigue paseándote En los hospitales En este momento En cada centro De salud Señor Yo te lo presento Para que tú te pases Por cada Por cada centro De salud En este momento Oh mamá María Sigue paseándote Agarrado de la mano De tu esposo El Espíritu Santo Oh sigan paseándote Sigan visitando Los enfermos En este momento Sigan visitando El auxilio de asiano En este momento Oh Señor Jesús Visiten los ancianitos Oh visítelo Visiten los niños Que están en Conani Visiten los niños Que están desahuciados Oh visiten cada persona Que en este momento Está desahuciado Con una enfermedad Oh siguen paseando Sigan paseándose Por cada hogar Sigan paseándose Por cada hospital Sigan paseándose Por cada clínica Sigan paseándose Por cada centro De salud Sigan paseándose En este momento El Señor Me está presentando Una persona Que esa persona Se le sale La pipí En su ropa El Señor Me está presentando Son dos personas Una hembra Y un varón Se le sale La pipí En la ropa Porque tienen problemas La señora Tiene problemas vaginales El Señor Tiene problemas de prótaca Y el Señor Te dice Hijo mío Estoy esperando por ti Estoy aquí Esperándote Te estoy abriendo Mi corazón Pero tú no quieres Llegarte corazón Totalmente a mí Abre tu corazón Abre tu corazón Para mí El Señor Me sigue presentando Una señora Que tiene también Un fuerte dolor de cabeza Esa señora Tiene la piel india Y tiene el pelo Bueno Bien bueno Tiene el pelo Y el Señor Te me la está presentando Que esa persona No está durmiendo Que esa mujer Tiene un tormento Muy fuerte en su vida Y es de un familiar Bendito sea Dios El Señor Te está tocando Hermana En este momento El Señor Te está tocando En este momento Hermana El Señor Te está tocando En este momento Oh Señor Paseate también Por esa persona Que han cogido La calle Señor Y tienen problemas De drogas Señor Sigue paseándote Por la persona Que han cogido El alcohol Señor Sigue paseándote Señor Jesús En nuestras hijas Señor Jesús En nuestros hijos Señor Jesús Sigue paseándote Señor Jesús Sigue paseándote Señor Jesús Oh Señor Jesús Sigue paseándote Señor Jesús Por los hombres Que han cogido La calle Señor Sigue paseándote Señor Jesús Por la persona Que quiere llegar Al matrimonio Señor Sigue paseándote Señor Jesús Sigue paseándote Yo te presento Yo te presento a mi tía Sensa Señor Jesús Para que tú la liberes También Señor Jesús Para que tú la sanes Señor Jesús Te presento a mi padre Señor Jesús En este momento Te presento a cada familiar Jesús y María Y María y Espíritu Santo En este momento De cada hijo De cada persona Que te conectará Yo te la presento Señor Jesús Y te presento Cada padre Cada madre O cada persona Que está conectada En este momento Bendito Señor Para que tú toques Su enfermedad Para que tú toques Su dolor Sigue paseándote Señor Jesús Bendito y alabado sea Santo eres Señor Gloria y alabanza A ti Señor Jesús Santo, santo eres tú Bendito, bendito Bendito y alabado sea Tu mi Dios Santo, santo Dios Gloria, 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 gloria Gloria y alabanza A ti Señor Bendito, bendito Bendito y alabado sea Dios Santo, santo, santo Dios Aleluya, aleluya hermano Alaba un poquito a Jesús Alaba y glorifica a Jesús En este momento Bendito y alabado sea Gloria, gloria y alabanza A ti Señor Bendito y alabado sea Nuestro Dios Santo, santo Dios Bendito y alabado sea Nuestro Dios Señor lleva paz A cada hogar Paz Paz Recibe paz Hermano Recibe la paz Del amor de Dios Recibe la paz Del amor de Dios Recibe esa paz Del amor de Dios Mi querido hermano Y date un abrazo Tú mismo O dale un abrazo A alguien que te haya A tu lado Y dile la paz Sea Contigo La paz sea Para con vosotros La paz sea Para con nuestra familia Que la paz Entre a nuestro hogar Y no vuelva a salir Mi queridos hermanos Vámonos Nosotros en este momento A darle la santa bendición A nuestros alimentos Que Jesús José Y María Sean lo que le den La bendición A nuestros alimentos Y recuerden Amén Que aquí hay una caja Ya está Casi mente Finalizando diciembre Y la caja Está vacía La caja Solamente tiene Cinco mil Pesos Que solamente Me da Como para tres personas Llevarle alimento Me dolería el corazón No poder llevar alimento A la persona Porque yo tenía Una propuesta De que si no conseguía nada Estaba reuniendo algo Pero tuve Un problema Lo que yo iba a donar A la persona Tengo un problema En una casita que tengo No me mande dinero Mande alimento Para que usted no crea Que yo estoy pidiendo dinero Para yo Usarlo Para mí Porque no toco nada De eso Ahora si es para comprar Cualquier cosa Del programa Yo lo utilizo Pero no para mí Personal Y tenía planes De si yo no conseguía nada Si no me mandaban alimento Yo Tenía Más o menos 15 mil pesos Para darle alimento Por lo menos A diez personas Pero yo tengo Una casita Por ahí No hay cloaca Lo que haré Hoyos Cético El hoyos Cético Se me derrumbó Y es lamentable Solamente el hoyo Picar la tierra Y hacer el hoyo Se van a ir Los 15 mil pesos Y es lamentable Hasta lágrimas Han salido De mis ojos Porque Una señora Me puso una caja Pero no sé Si llegue Porque Según estaba leyendo El papel que ella me mandó Dice que muchas veces Las cajas No llegan A su destino Porque es el salvador Se pierden Estoy en espera Pero el señor Es perfecto El señor sabe Si esa caja Pueda llegar acá O que El señor sabe Donde pueda Deviar Esa caja Que quizás La necesiten más Pero si llega Bienvenida sea Y hacer caja De una vez Para llevarle a la persona Porque yo No voy a poder Cumplir Si no es a través De usted Porque yo también Me deprendo Muchas veces Mis hijas Me dicen Mami Tenga en cuenta Que usted no está Trabajando Usted no tiene Producción Pero yo digo Si el señor Permite que llegue a mí Yo voy a compartir Porque yo Si Me he deprendido De muchas cosas Para Ayudar Al necesitado Y eso hermano Le quiero decir a usted Que también usted puede hacerlo Siempre le digo Si usted cocina Dos libras de arroz Y usted demasiado Glotón Vaya cada día más Comiéndose Una cucharadita Menos de arroz Para que usted Pueda deprenderse Y reunir por lo menos Diez libras de arroz Y regalársela A un necesitado No tiene que ser Directamente A Idelsa A personas que lo necesiten Usted puede ayudar Pero es una misión Que el señor Ha puesto en mí Me da pena Porque mi caja Está vacía Pero nada Lo que llegue Eso Daré Solamente me han llegado Tres latas De guandule Y ya Diciembre está avanzando Está bien Va bien rápido Y yo la canata Quería hacerla Para el 22 Ya regarla Para la persona Que tengan su comidita Por lo menos Su guandule O su habichuela Su arroz Que ellos solamente Tengan que comprar Su carne Porque hasta sazón Ajo Cebolla Sal Sopita Todo eso Yo le mando A personas Que me han pedido Mi número de cuenta Se lo he dado Pero si han depositado Yo no puedo saber Porque yo no tengo Cuenta todavía Para el programa Tengo mi cuenta Personal Se la di a dos personas Pero si me depositaron Mándeme en el voucher Que le dan en el banco Para yo saber Que usted Me depositó Para yo retirar Ese dinero Para yo poder Comprar la comida Porque si usted No me va del voucher Ese dinerito Que usted me manda Si sea mi peso Dos mil pesos Lo que sea Se va a quedar En mi cuenta Y yo no quiero Lo que no es mío Porque yo no tengo acceso Se me bloqueó La página del banco Donde yo podía entrar Porque me estaban cobrando Cada vez que yo entraba A revisar Mi cuenta Me cobraban De mi dinerito Que no es mucho Lo que tengo en caja Es muy poquito Pero cada vez que entraba Me cobraban No es mucho Pero me cobraban Y por eso yo Le dije que me la bloquearan Que me la cancelaran Entonces yo no tengo acceso Si no voy al banco Y es muy difícil Ahora mismo Estás uno metido en el banco O tú chequeando tu cuenta Es muy difícil Si usted depositó Hágame el favor De mandarme El voucher Porque yo le he dado Mi número de cuenta No por aquí directo Por el programa Me han llamado personal Y le ha dado Mi número de cuenta Pero no sé Si usted Una persona También me dijo Que me iba a enviar Un dinero Para una persona Necesitada Le di mi número De cuenta Porque se le hacía difícil Pero esa persona Tampoco No sé si me Si depositó No Porque no Porque no he chequeado La cuenta No he podido Ir al banco Y yo no voy a coger Al banco Solamente a investigar Si usted depositó O no Si usted deposita Como hago yo Cuando yo hago Una donación A personas que estén pidiendo Que están necesitadas Yo hago Yo le tiro una foto A ese voucher A ese recibo Que me dan Y yo se lo mando A esa persona Y le digo Mire yo le deposité Que aunque todavía Debo 500 pesos Por ahí De un cumpleaños Que hicieron una Que estaban pidiendo Para hacerle Un cumpleaños A una señora Que trabaja En un programa Le dije Que me prestaran 500 pesos He pasado por mala paga Con él Pero le dije No se preocupe Que los 500 pesos Están aquí Yo no he podido Ir al banco A depositarle Que es al hermano Alcadio Pero cuando yo deposito Yo lo agajo De una vez Le mando el voucher Le digo Mire hice el depósito Y eso usted puede hacer Si usted quiere Mi número de cuenta Usted me lo pide Que yo se lo doy Personal Pero no por aquí Pero cuando usted deposite Usted me dice Mira Idelsa Ahí te mando El número de cuenta Ya te deposité Ahora la caja Yo sé que ya me la pusieron Porque tengo el recibo De la caja Pero lo dice bien claro Que si a los 7 días Ella no pagó la caja No sé por qué razón Fue que ella no la pagó Son 135 dólares Que ella tiene que pagar Porque eso fue Lo que le dijeron Porque muchas veces La caja se debía No llega Porque es del salvador Pero espero en Dios Que esa caja Si llegue a su destino El Señor sabrá Si la debía Para otro sitio Que no le abunde El alimento Y que lo necesite Porque yo tampoco Quiere mandar el dinero Usted me pide Por mi message O mi whatsapp 849-405-3235 Entonces yo le doy Mi número de cuenta Cuando usted deposita Usted me manda El voucher Para yo chequear Que ya usted deposito Y yo voy Y retiro ese dinero Lo compro de alimento También otra persona Me prometió Que me iba a mandar Una pequeñita caja De alimento también Me imagino Que ya la está preparando Porque estoy en espera De que ese alimento llegue Para iniciar la caja Para que lo necesitado Solamente puedan Tengan que comprar La carne Tengan su arroz Su habichuela O lo que ellos quieran Lo que ellos vayan a usar Porque hay muchas personas Que no Van a hacer Navidad Porque no tienen nada No tienen canata familiar Porque he ido A muchos sitios Y me da pena En la condición Inhumana Que viven Y es fuerte Tú ver Y ya el Señor Me ha puesto a mí Esa misión Y quisiera cumplirla A través de usted Porque yo hubiese Podido cumplirla Si no se me derrumba El escéptico Que es un trabajo Bien fuerte Mejor tengo que Se va un Dineralcito Bien bueno Pero no Aunque él necesite Lo que necesite Yo no toco Lo que no es mío Lo que es del Señor Es del Señor Y lo mío Lo comparto Con el necesitado Lo comparto Con el Señor Y el Señor Conoce mi corazón Que es un corazón Sincero No es un corazón Que te está hablando Mentira Porque yo no hago nada Con coger mi peso Que tú mandes Para un Para un pobrecito Llevarle un plato De comida Llevarle un plato De alimento No hago nada Con coger eso Para mí Porque mi conciencia No me dejaría dormir La conciencia No me dejaría tranquila Y confíe Que si usted Manda dos mil pesos Para alimento Va a llegar A una persona Necesitada Porque yo no me En bolsillo Como hay muchos Que son en bolsillo No critico a nadie Cada quien Con su conciencia Pero mi corazón Es puro Y para hacer Lo que el Señor Quiere No lo que yo quiera Y vamos a dar Gracias al Señor Vamos a sellarnos Cada uno de nosotros Vamos a sellar Selle su hogar Selle sus hijos Vamos a sellarnos En este momento En el nombre poderoso De Jesús Por esa sangre Que Jesús Derramó en el madero Vamos a sellar Nuestra entrada Nuestra Esparda Nuestro Nuestro lado Del frente Y al derecho Vamos a sellar Nuestro techo Nuestro piso Nuestra ventana Nuestra puerta Nuestras habitaciones Y vamos a sellar Nuestros hijos Nuestro padre Nuestros hermanos Y vamos a sellarnos Nosotros Con esa sangre Preciosa de Jesús Y vamos a sellarnos Cada uno de nosotros En el nombre poderoso De Jesús Que cada cosa Que haya salido De usted De mí De su familia Y de su hogar No vuelva A perturbarnos A tocar Nomás Vamos a abandonarlo A los pies De Jesús Para que sea Aplatado Como la serpiente Que cada cosa Que haya Salido De nuestros Hogares No vuelva A perturbar Nomás En el nombre Poderoso De Jesús Vamos a declararnos Libre Vamos a declararnos Sano Y vamos a sellarnos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que tengan Una bonita tarde Que Dios Le bendiga Mi número De teléfono 849-405-3235 849-405-3235 Me puede llamar Cuando desee Bye 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 Música